Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho Y desea, y desea, y desea más y más Esta es una clave de carácter cultural La crisis del agua, la agresión al medio ambiente No es una causa La causa es el modelo de civilización que hemos montado Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad Tiene que ser a favor de la felicidad humana Del amor, arriba de la tierra De tener amigos, de tener lo elemental Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene Cuando luchamos por el medio ambiente El primer elemento del medio ambiente Se llama la felicidad humana 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 Tener lo elemental Que es el tesoro De ropa, fuera marco La felicidad humana Gracias por ver el video.